Sumar es el voto más útil, porque es el voto que impide que en este país haya un gobierno de la derecha y de la ultraderecha y es el voto que mejora las condiciones de vida de las personas como hemos venido haciendo. Es el voto útil porque es un voto valiente que refuerza un espacio político para empujar al Partido Socialista y que salga de su cobardía para cambiar la realidad, para garantizar derechos a las personas, como ocurrió cuando subimos el salario mínimo, cuando hicimos la reforma laboral, la compañera Yolanda se encontró con falta de voluntad, con falta de valentía del Partido Socialista que gracias al empuje que ahora vamos a dar con Sumar va a ser posible continuar mejorando. Muchas gracias y es necesario que llenemos las urnas de votos de Sumar para que España, para que Andalucía, para que Córdoba siga mejorando y sigamos mejorando la vida de la gente.